En esta mañana de hoy me encuentro dándole un panadito aquí a la casa para mostrarle a una persona que quería ver el interior de lo que tiene que ver el estante que parece que quiere mandar a hacer uno parecido al de nosotros, dando ese panadito de los muebles y todo. Más o menos esa es la idea, ahí está el diploma de MLB de Tauris Mercedes de Reconocimiento que le hizo MLB Ahí estoy dándome un panadito ahí a la gorra Momento Sport de Sonia Mercedes. Ustedes saben mi gente, todo bien todo bien este domingo, disfrutando del descanso para mañana irme a mi liga de béisbol programa para trabajar juntos duro con los peloteros para ver si ya este próximo a final de años pueden firmar un par de mis peloteros con la bendición de Dios y el trabajo de ellos, estaremos en eso si Dios quiere, haciendo este tipo de trabajo para ver si los peloteros pueden firmar gracias a Dios y mi trabajo y le estoy haciendo un panadito para una persona que me pidió que le enviar el panadito de los tenias y están aquí están mis tenias y están mis tenias y aquí están mis tenias y aquí están mis tenias. Unos tenias y bien modernos los que usan los peloteros, ustedes lo están mirando ahí que esos son unos nai todo terreno, unos nai bacano para ir a la fiesta, para ir deporte para estar bacano. Voy a poner mis gafas de sol para que ustedes vean ahí el panadito allá a la gafa. Amén. Amén.